Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Las historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en lo oscuro era lo que ella quería Y si pa' mí la bailarás mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro lo que quería Y si pa' mí la bailarás mejor todavía Un perreo en lo oscuro tú tú du du duro Tú tienes futuro en la esquina te capturo Dale pégate al muro y valemos sin apuro Baby si tú juegas conmigo si te matelo como un figuro Vamos ponga, rica que uno quiere que la ponga No tengo torre ni la vida monga Yo soy tu papá, tu cara te delata Por eso no muero todo eso y me desplazé para atrás Un reggaetón en lo oscuro era lo que ella quería Y si pa' mí la bailarás mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro lo que quería Y si pa' mí la bailarás mejor todavía Que no bailamos y los cuerpos rozamos Un tequila nos damos y juntos nos calentamos Porque no bailamos y los cuerpos rozamos Un tequila nos damos y juntos nos calentamos Baby te quiero besar En serio es que cuando tú bailas tienes un mister que me pone mal Tú me haces temblal, nos vamos a fuego baby a pagar el celular Qué rico presume, qué más que me consume La vida incompletada, el cuerpo no presume Le gusta lo oscuro donde nadie la vea Todos la desean pero es pro WS que la pasea El que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a hacer de mía Que nos vuelvan a poner en lo esplón de aquel día Un reggaetón en lo oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailarás mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailarás mejor todavía ¡Gracias! ¡Gracias!